Niña de 6 años fue raptada en Carolina del Sur. Conozca de quién se trata. Wow! Supermarket presenta Faye Marie Sweetlick fue raptada cuando se encontraba en frente de su casa. Autoridades no descartan declarar alerta a Amber para dar con el paradero de la niña. De acuerdo al reporte policial, Faye Marie Sweetlick, de 6 años de edad, se encontraba en el frente de su casa jugando después de bajarse del autobús escolar en el barrio Churchill Hague de la ciudad de Casey. La niña dejó de ser vista alrededor de las 3 y 45 de la tarde y sus familiares demandaron la ayuda de la policía para buscarla. Según algunos vecinos, con Faye otros cuatro niños también se bajaron del autobús. La policía está investigando para conocer quiénes se encontraban en la vivienda para recibir a la niña. Faye tiene cabello rubio y ojos azules. La última vez que la vieron la niña de primer grado llevaba botas de lluvia de lunares, una falda estampada de flores y una camiseta negra con colores neón. Todo guau en Guau Supermarket presentó Ela Perú Gracias por ver el video.